Tanto que se acelera como... Mira, ahorita hay un... Ya se ve que va. Ya viene cabreadito. Siéntate. Es que, este... No, no está tan joven. Lo que pasa es que siempre ha sido así. Mira, lo quiere otra vez. Pero no... Ya no, Matiu, déjalo que camine, porque si no a la siguiente ya pasa toda... Si, se va volando luego. Si, se va volando luego, ¿no? Ya. ¿Vas el vehículo? Sí, luego. ¿A qué empresas le vendes? Si te empiezas automotrices.